El trámite burocrático De alguna manera inició este trámite burocrático de lo que ha sido esta obra, que la presentaste ya por el 2005. Ha sido un largo proceso. ¿Cómo lo vivís ahora que se puede concretar? Y bueno, como todo proceso tiene altos y bajos, pero lo importante es hacia dónde se va. Yo presenté personalmente la inquietud de que hubiera un espacio y ya pensábamos en este lugar y en estas características en realidad. Lo presentamos así con concursos, que hubiera un proyecto, que fuera un proceso, que hubiera participación. Los lineamientos lo presentamos así. Y se trató en comisión de la Junta y en realidad tuvo un apoyo. Hubo una, no me acuerdo si unanimidades, pero salió aprobado que se apoyaba la idea. Pero este tipo de iniciativa es privativa del Ejecutivo. Es decir, necesitaba que el Intendente decidiera ceder un espacio público con este destino. Y eso demoró, demoró bastante. El Intendente primero tal vez no entendió de qué se trataba. Pasaba, demoró unos años. Pasados unos años, la comisión entendió que tal vez tenía otra fuerza o era otro momento. Y ahí como comisión, firmado con familiares, hermanos, bueno, y nosotros, le volvimos a presentar una nota ya al Intendente. Hicimos un trámite, pagamos el derecho de trámite. Al tiempo, dejamos un tiempo prudencial y fuimos a preguntar y, bueno, se había extraviado. Entonces, bueno, volvimos otra vez a hacer el trámite. Sí, ahí ya también, por segunda vez como comisión. Y llevó un tiempo hasta que el Intendente entendió que era importante, que esta comunidad necesitaba un lugar de reflexión sobre lo que fue el terrorismo de Estado. Y bueno, por supuesto que contentos de estar terminando una obra que esperemos no sea la última cosa, que pensamos seguir trabajando el grupo de la comisión. Y la alegría de verte terminándose una cosa para la cual se ha trabajado mucho. Fundamentalmente los compañeros han hecho el trabajo pesado, que es la colocación de piedras muy artesanales. Y después, lo que ya sabemos, que hicimos un llamado a concurso de ideas, que la Intendencia fue parte de ese concurso. Y este invento raro, pero que ha sido bueno, de cómo compaginar una institución con un grupo de vecinos haciendo cosas que también es novedoso, pero ha salido bien con sus luces y sus sombras. Llevó mucho tiempo, peleamos contra el tiempo, contra el mal tiempo, contra los fenómenos climáticos. Y bueno, hoy estamos a días de la inauguración de esto, que nos llena de alegría esa situación. Y lo notable de esto ha sido el camino también, porque la muestra de solidaridad de los trabajadores, de Soriano, trabajadores de Montevideo, que han venido a ayudar en la mano de obra, porque esto es tan artesanal que no había forma de hacerlo a máquina. Es decir, tenemos la colaboración de la Intendencia en los movimientos de tierra. ¿Había que apilar piedra sobre piedra? En esta cosa nueva que son los gaviones, nueva para Mercedes. Y bueno, eso se hace a mano. Además, no solamente que es apilar piedra sobre piedra, sino que hay que ir seleccionando la piedra. Es un trabajo que lleva horas, que es cansador, sobre todo para un plantel de gente grande como somos todos, excepto ahora que tenemos compañeros jóvenes que nos han dado una vida tremenda. Es decir, nos facilita todo tener gente joven en el tema informático, en todo. Estamos agradecidísimos y aparte necesitamos que ellos tomen la aposta de tener claro qué es el pasado reciente, qué le pasó a nuestro país, qué le pasó a nuestra América. Y eso increíblemente también se logra conversando en horas de estar en obra y conversando de todo tipo de cosas, cosas importantes, cosas no tan importantes, pero es formación, todo es formación. Yo diría que esto es un taller, un reality de un taller, es un taller en vivo, se está permanentemente aprendiendo desde lo que se hace y sobre historia y sobre todo lo que ha pasado. ¿Te tocó el trabajo más duro que fue administrar la economía, de lo que fue la obra? Bueno, yo no diría más duro. Yo creo que más duro le tocó a los compañeros que andar con la carretilla llena de piedra. Digo, andar liando con la plata. Yo hice lo que puedo hacer por problemas de salud, digamos, y además lo que sé hacer, porque de alguna manera lo hice siempre. Digo, tampoco es una cosa complejísima, porque esto es una obra que ha sido muy lineal, estamos auditados, es sencillo. Y también, en la medida que no me pude ocupar del trabajo pesado, yo me ocupé de, lo que se puede decir, relaciones públicas, hablar con todo el mundo, hacer trámites, hacer gestiones. Y ahora tengo, con la ayuda de María, que es una de las jóvenes que tenemos en el grupo, que me facilita muchísimo manejarme. Más allá de todo, no ha habido compartimentación de tareas. Es decir, cada cual le entró a la tarea que había que entrarle en el momento, ya y ahora, porque era necesario hacerlo. Y en eso nadie dijo, no, yo eso no puedo. Es decir, total responsabilidad en eso. ¿Costó mucho trabajo destrabar a la gente para que colaborara económicamente o con materiales? No, no, la verdad es que nosotros tampoco, más allá de lo que la prensa nos ayudó, hablando de la colecta pública y eso, a los lugares que fuimos directamente, sindicatos, entes, prácticamente tuvimos las puertas abiertas. Comprendieron de qué se trataba, comprendieron que esto era una cosa que iba a quedar, que iba a ser un parque para la ciudad, más allá del significado que tenga para nosotros y para muchísima gente. Tengo que decir la verdad, no fue demasiado trabajoso. Y bueno, hay otra gente que nosotros sabemos que prescinde de estas cosas, cada cual tiene la libertad de hacerlo. Pero estamos muy agradecidos con la forma en que se recibió la idea de esto. Mercedes ahora es una de las pocas ciudades que tiene, Mercedes Rivera y Andrés Román. Sí, ahora el 2 de... Porque en otros lados hay otras cosas, hay algún monumento, algo. El 2 de diciembre se inaugura algo en Bella Unión, pero se está trabajando en distintas formas de tener sitios de memoria, ya sea marcar lugares, que la ley lo permite, o hacer lugares de encuentro. Pero con estas dimensiones y capaz con estas características, muy posiblemente seamos los únicos, porque incluso el de Montevideo, que es muy grande y eso, fue desde la institucionalidad, ¿verdad? Pero lo importante es que existan y que se gestionen bien. Nuestro desafío ahora es gestionarlo bien, llenarlo de actividades relacionadas al tema. Y ya está listo. Y ya está listo. Gracias.